Bueno, pues mientras sucedía esto, en el Palacio Municipal, pues surgían más novedades y contradicciones. Los 407 expedientes jurídicos que el alcalde de León, Héctor López Santillana, señaló como faltantes dentro del proceso de entrega-recepción, podrían estar dentro de la administración y no extraviados. El secretario del Ayuntamiento, aludido por el regidor Ramírez Sargote, Felipe de Jesús López Gómez, detalló que se trata de un problema numérico y deberán revisar todos los procesos jurídicos de cada área para determinar si realmente están perdidos o no se contabilizaron. López Gómez reconoció que este problema pudo ser un error en los reportes, sin embargo, defendió que no fue demasiado pronto para hablar públicamente del problema, pues formalmente en el proceso de entrega-recepción existe un faltante. Esto dijo Felipe de Jesús López Gómez, ese sí se hizo bolas. ¿Qué son? El problema se deriva de los números, de la discrepancia de uno y de otra. ¿Se podrá ver un error de números o si hay un error de documento? Yo, bueno, es que el problema parte justamente de la división o de la operación aritmética. Un acta me dice mil setecientos y tanto, la otra me dice mil cuatrocientos, pero no tengo la relación de los mil setecientos ni de los mil cuatrocientos. Para ver este cómo. Para saber, para identificar, este juicio está acá, este juicio está acá, ese es el problema. ¿Y cómo se está tratando este problema? Revisando área por área, cuáles expedientes están en las listas y los que no están, pues seguramente son los que faltan. Pero ese es un proceso de revisar todas las áreas. Hace unos momentos...